Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Derechos del Niño, las Consejerías de Familia, Igualdad de Oportunidades y Educación han firmado un protocolo de colaboración con las nueve universidades de la comunidad. El objetivo es establecer un marco general de colaboración para impulsar actuaciones de promoción de los derechos de la infancia. Quiero destacar que se recogen tres líneas de trabajo diferenciadas. La primera de ellas, y a mi juicio la más importante, es la docente, que tiene como objetivo impulsar una educación y formación específica a los estudiantes universitarios basada en los derechos y la protección de la infancia. Y para ello se contempla como una iniciativa favorecer el desarrollo en las universidades de titulaciones propias y específicas para la atención y protección a la infancia. Con ello, las universidades impartirán titulaciones y formarán a profesionales directamente encaminados a la protección de la infancia. También se recoge que favorecerá la inclusión de contenidos específicos sobre derechos y protección de la infancia en todas aquellas titulaciones que, aún no siendo específicas de este ámbito, su salida profesional esté directamente relacionada con la atención directa a los menores de edad. Estamos hablando de titulaciones como pedagogía, derecho, psicología, periodismo, magisterio. Y además se contempla la elaboración y difusión de materiales formativos y didácticos que promuevan el conocimiento de los derechos de la infancia. La segunda línea se centra en promover el conocimiento y la concienciación a través de la sensibilización y la tercera en la investigación. Quiero destacar especialmente también la presencia, el compromiso de las nueve universidades. Cuando se mide la calidad de nuestras universidades en los rankings, en los rankings internacionales y en los nacionales, nunca, nunca se tiene en cuenta un factor que es, sin embargo, muy importante en la vida cotidiana de las universidades, como es el del compromiso o la responsabilidad social de nuestras universidades, especialmente las españolas. Y quiero destacar aquí las de Castilla y León, las públicas y las privadas. El compromiso social. La incorporación de las universidades refuerza el Pacto por los Derechos de la Infancia en nuestra comunidad, del que ya forman parte 177 entidades.